El Señor de la Iglesia He prestado servicio De repente yo lloro andando los 24 horas para abajo A ver a una personalidad que hay que tener A ver a una personalidad No preguntan ni el tiempo Una vez han ido con men y han estado 15 meses Recibo en estilos En un centro En una carrera Estratégica, importante Estratégica Una mujer Y él me consiguió en un chinchorro Echado Incluso no me paré Por primera vez recibo Un embajador echado en un chinchorro Pero más que embajador Es un hermano Y Germán Conversamos, no sé Una hora, dos horas Él salió ya Medianoche por allí Y seguramente salió Muy preocupado por Bueno, lo que vio Y como me vio Y de inmediato Y de inmediato pues Cumpliendo con sus funciones Reporta Que yo estaba enfermo Tenía fiebre Tenía varios días Echado Estaba echado Germán se fue como a medianoche 3 y 30 de la madrugada Del día 6 de mayo De 2003 Se recibe la orden De preparar un aseguramiento médico Con urgencia Se hace una pregunta ¿Qué tiempo necesitas para partir? La respuesta es Una hora Tres horas más tarde Dos médicos Y un técnico de laboratorio Todos de alto nivel científico Y de la más alta formación revolucionaria e internacionalista Remontan vuelo Hacia otro punto de la patria grande La América no Así que yo me asomo Y estaba Germán Estaba Unos caballeros que yo no conocía Los había visto de paso por allá En alguna ocasión Alexis Ya yo no sé cuál es el propio nombre de ellos, ¿no? Alexis Julio César Y Moisés El vampiro Ahí estaban aquellos señores Y el vampiro peló por la aguja de una vez Venimos a ver qué es lo que usted tiene Bueno, y me explica entonces Germán Y me explica Alexis y Julio La misión que traen, pues Traemos una orden De aquí no nos podemos ir Hasta que usted no esté Absoluta y completamente recuperado Ven Bienvenido le digo yo Y de una vez fue el primer pinchazo que me diste ahí A los dos minutos Desde entonces nació esta misión Bueno, a los pocos días estaba yo recuperado Y hasta me puse a trotar Música Este chimo mío está grave, está grave, está grave Porque decíamos que había que llamarla de alguna manera, bueno Misión cuál, entonces Se me había ocurrido misión ficha Fidel y Chávez, ficha Fidel y Chávez, ficha Pero no sonaba nada bien Y Cháfi Tampoco Entonces de repente Estábamos conversando Estaba Alexis allá Y de repente estábamos ahí Y dijo Misión Martí, ese es el nombre Y nació el nombre La misión Martí Y la misión Martí se extendió hasta Varinas Y allá están en Varinas Cuánta tranquilidad para mí y para todos Y en Barquisimeto, la Rocinés Ustedes han recorrido con nosotros el país Y el mundo Y el mundo Los he visto junto a mis compañeros venezolanos A la orilla del río Portuguesa A la orilla del Aure, del Arauca A la orilla del mar En China Desde Moscú Hasta Pekín Buenos Aires Hemos vivido Hemos vivido Seguimos viviendo Y seguiremos viviendo Y decía Ejemplos han sido, ejemplos son y ejemplos serán En esos revolucionarios infinitos Yo los veo, ¿sabes? Los observo callados siempre Humildes siempre Infinitos siempre Grandes siempre Y les admiro Y todos nosotros hemos aprendido a admirarles y a quererles Y a seguir ese ejemplo A verlos como un ejemplo Como un verdadero ejemplo De lo que un pueblo Puede Y debe hacer cuando abraza La causa de la revolución Y ese ejemplo de ustedes De abandonar todo por ser útil a su país Y a otros países incluso Mucho más grande aún El gesto Para no perder nada diría Bolívar y ganar cuanto les consagre También hoy También hoy También hoy es mirado por nosotros Y es emulado por nosotros Imposición de la orden del libertador en su tercera clase A cargo del comandante Hugo Chávez Presidente de la República Bolivariana de Venezuela Al honorable doctor Alfredo Hernández Martínez Vaya este especial obsequio para Alfredo Hernández Martínez Mi médico jefe, mi hermano, este leal soldado martiano y bolivariano Cubano y venezolano Ejemplo verdadero de la lealtad La humildad y la grandeza del ser humano En su escalón más alto Como dijo el Che, el auténtico revolucionario Alfredo, venceremos Chávez La Habana, 8 de marzo de 2008 La humildad de la humildad de la humildad de la humildad del sueño Verde agua La humildad del sueño Arme de la humildad Alimentar de la humildad de la humildad Deja la humildad de la humildad del sueño Alimentar de dos años Enseguida-deja Bajú El Que el tema de importancia para médicos, para estomatólogos, trabajadores de la salud en general que casi siempre están sometidos a horarios irregulares, para militares, para dirigentes. Es que se produce una hipnosis del área peri-orbidaria y subconjunctival. Hay deformación de lo que es la parte de la nariz. Y a veces las lesiones pueden quedarse entre esos cortes y no aparecer y dar un falso leativo. Tenemos también que el personal que trabaja en estas unidades quirúrgicas tienen riesgo de adquirir enfermedades por esta vía. Es una trabaja muy importante y todos los que han estado aquí saben que eso se ha manejado así y que la compañera que juega en esa función va a hacer una doble incómoda. Y para ello realizamos técnicas de anestesia que pueden ser desde una sedación ligera hasta una anestesia general endovenosa. La importancia de esto es sistematizar las diferentes anestesias que se van a realizar en los diferentes procedimientos, porque es rayo-héquica, gastroenterología y son diferentes especialidades. Para tomar, para hacer un pesquizaje activo en todo lo que era, en todos los sitios donde estaban situados los distintos trabajadores de la Guardia de Honor Presidencial. Y cómo son capaces en momentos difíciles, como se decía, pues crearse una comisión jerarquizada por la misión, involucrar y relacionarnos con la misión médica cubana en el exterior para que nos apoyara y crear todas las condiciones y lograr que esto se frenara porque en realidad el peligro era inminente de una contaminación a nuestro principal dirigente que estábamos protegiendo. U, A, la enmienda si va, U, A, Chávez si se queda, U, A, la enmienda si va, U, A, si. U, A, la enmienda si va, U, A, Chávez si se queda, U, A, la enmienda si va, U, A, si. Este canto es por la vida, es para que el mundo entienda que la espada de Bolívar está en el fin de la enmienda. El socialismo es el rumbo, ya todo el pueblo lo sabe, y encarnado la propuesta del comandante Hugo Chávez. U, A, la enmienda si va, U, A, Chávez si se queda, U, A, la enmienda si va, U, A, si. Pasarán quinientos años o más tiempo de repente para que nazca otro líder como nuestro presidente. U, A, la enmienda si va, U, A, la enmienda si va, U, A, la enmienda si va, U, A, si. Una agradecimiento. Patria y socialismo es vida, capitalismo es la muerte, votar si por Hugo Chávez en la evolución por siempre. Al votar si por la enmienda, el camino se nos abre, y hasta que el pueblo decida, mande el presidente Chávez. U, A, la enmienda si va, U, A, Chávez si se queda, U, A, la enmienda si va, U, A, si. Una visión ha surgido, la tenemos en la agenda, la reelección de Hugo Chávez votando si por la enmienda. Las luchas que lleva dentro de sí la revolución cubana y las luchas y los signos que lleva dentro de sí la revolución venezolana, hermanadas como están, tienen más impacto cada día en este mundo, porque cada día mayor cantidad de personas, de hombres y de mujeres, se dan cuenta de que nosotros tenemos razón, de que sólo por los caminos de la revolución conseguiremos la dignidad de los hombres, la dignidad de las mujeres, la dignidad de los niños, de las niñas, la dignidad de los pueblos. ¡Gracias! Soy desierto, selva, nieve y volcán, y al andar dejo mi estén, ¡Gracias! Y el rumor del llano es una canción que me desvela. La mujer que quiero tiene que ser corazón, fuego y espuela, de Venezuela, con la piel tostada como una flor de Venezuela. A partir de hoy no sabré si llamarte hermano o padre contigo. Hoy es un padre para mí y para todos nosotros. Es un gran papá, con el que juntos caminaremos hasta la victoria. Tu ejemplo siempre. Hombre, hombre y amigo, aún queda para estar contigo. Hombre, hombre sin templo. Desciende a mi ciudad tu ejemplo. Un jefe verdadero, hombre. Recio, exigente, porque le tocaba derribar un mundo y construir otro. Y lo hizo. Y lo hizo. Y lo hizo. Era un jefe de los detalles más pequeños de la vida diaria, cotidiana. Y era un jefe de las grandes tareas. Comandante de una batalla hasta el último suspiro. Y siempre creyó en la vida. Él quería vivir en esta vida. En el momento que nos encontrábamos recibiendo parte, acompañando a su hija, a sus hermanos, a sus familiares, recibimos la información más dura y trágica que podamos transmitir a nuestro pueblo. A las 4 y 25 de la tarde, de hoy 5 de marzo, ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez Frío. ¡Vinicié la Guardia Belón! Estos médicos y médicas acompañaron al comandante presidente en esta larga batalla. Sabemos también que al frente de este equipo médico, bueno, que nos trató con tanto amor y trató al comandante con tanto amor, la razón amorosa de la cual el comandante aquel 30 de junio hacía referencia, también venía inspirada por el amor que recibía de sus médicos, de sus enfermeros, de su equipo, de gastronómicos, de seguridad, siempre con amor, admiración y respeto. Pero sabemos que al frente de ese equipo médico, como al frente de toda la misión cubana en el mundo, está el comandante Fidel Castro. Nosotros vimos a Fidel preguntar minuciosamente los detalles de los procedimientos, de los planes médicos, de las estrategias. Nosotros estamos entregando a ustedes un acto sentido de reconocimiento, de agradecimiento, de amor verdadero, con esta orden de los libertadores y libertadoras de Venezuela, que es decir, como los libertadores de toda nuestra América. Todo ese amor que ustedes le entregaron, toda esa consagración de ustedes como equipo, como representantes de un pueblo entero y el mayor y más gigante de ellos, el comandante en jefe Fidel Castro. Esa condecoración que ustedes llevan ahí es para él, es para su pecho, es para ellos, es para el pueblo, es para Raúl también. Y lo único que quería en nombre de la familia era agradecerles por tanto amor, pero a la vez por tanta verdad, por habernos dicho las cosas en su exacta dimensión, con mucha calidad humana, pero a la vez con mucha realidad y con mucho sustento científico. Y yo comparto con Nicolás que el comandante tuvo en sus manos al mejor equipo. Yo le decía y lo he dicho públicamente, si un día mi hijo Jorge o mi hija Ana Paula o Manuel, que es como mi hijo, tuvieran algún problema de salud y me dijeran, puedes llevarlo al médico que tú quieras, el más costoso en Europa, en Estados Unidos, en China, donde fuera, en Australia, yo no lo pensaría y tomaría un avión y en tres horas estaría allá en La Habana y les entregaría la vida de mi hijo, como Fidel y Chávez le entregaron a esa misión médica la vida de nuestro pueblo con las misiones de salud. Así que díganle al comandante Fidel Castro que el agradecimiento de nuestro pueblo verdaderamente va a ser como la vida de Chávez, eterno, y que lo necesitamos a él, a sus orientaciones, a su fortaleza. Fidel tiene mucho que hacer todavía por América, diríamos, y nosotros también nos consideramos sus hijos. Nosotros los necesitamos ahora más que nunca, el pueblo de Venezuela necesita de Cuba ahora más que nunca, porque ahora no está el comandante Chávez con nosotros, que era nuestro pilar, nuestra fortaleza mayor, el líder más grande que hemos tenido después del Libertador, de manera que ahora es cuando necesitamos nosotros el apoyo de Cuba en todos los ámbitos. y celebraremos siempre, con mucha pasión, con mucho fervor, que la vida le haya dado la oportunidad a nuestro pueblo de ver a estos dos gigantes juntos. Y nosotros sabemos que ustedes hicieron todo lo que pudieron hacer, y más, por la vida y la salud del presidente Hugo Chávez, y sabemos que Fidel y Raúl seguirán con nosotros apoyándonos, y permitiendo que el proyecto, el plan de la patria, que es el testamento, como lo dijo el presidente Nicolás el día de los actos de Estado, el testamento que nos dejó el presidente Chávez es el plan de la patria, inspirado buena parte de ese plan en las luchas de Bolívar, pero también en las luchas de las revoluciones del siglo XX, y sobre todo en la lucha que se dio el cubo antiimperialista, socialista, y nosotros daremos y entregaremos nuestras vidas para que se cumplan, y sabemos que contamos con ustedes en todos los pasos y en todas las etapas del futuro. Galopa, jinete del pueblo, caballo cuatralbo, caballo de espuma, a galopar, a galopar, hasta enterrarlos en el mar. Nadie, 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 que enfrente no hay nadie, que es nadie la muerte, si va en tu montura. Galopa, caballo cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya, a galopar, a galopar, hasta enterrarlos en el mar. Toda la ternura de este amigo, desbarramada en la brisa, de un pueblo que habían dormido, de una América hecha trizas. Nadie piensa que se ha ido, fue un momentico a la misa, y va a volver con Santino, con Elche, Martí y Bolívar. ¡Ese rastro que dejó el amigo! Ese antídoto de vida, contra la sierpe que sueña, América dividida... ... ... ... ... ... ...